¿Saben lo que es un fanático? Un fanático es el que apoya a su equipo con todo. El que se pinta la cara. Es un experto en las reglas del juego. Y usa todos los rituales para la buena suerte. El que hace del fútbol una tradición familiar. Los fans, vamos con todo. Sí, nuestra pasión es única. Igual que el compromiso de Florida Blue de ayudarte a conseguir una mejor salud. Con soluciones de salud para todos, Florida Blue va con todo. ¡Gracias!